Canta lo que canta de cabeza, cuesta lo chillón, y no tiene pelisco, hay que tener melodía, hay que tener música en la voz, y crear, pero no crea diciendo si es cierto un cante, los cantes no se hacen, se hacen los roperos, se hacen los armarios, las cómodas, los cantes no se hacen, el cante se va haciendo conforme uno va cantando, va creando, y después a los 10 minutos quiere cantar ese mismo cante no se acuerda. Porque el cante flamenco le lastima los oídos, y el cante flamenco es inspiración. Si uno tiene oídos y eso, pues te gusta aprender, si tienes afición y eso, pues cada vez te gusta aprender más, yo he hecho esto de lo de canastera, que a mí me gusta mucho, pero yo no lo he grabado bien, porque yo lo tengo en una cinta, que es como está bien. Canta, que es como está bien. ¡Gracias!